Trabajo en una biblioteca, sí, es el lugar en el que nos pasamos el día haciendo chs y leyendo libros. Pues no, aquí cuando no estamos de obras siempre andamos inventándonos algo, un servicio, un curso, que alegría, que alboroto, otro proyecto piloto, pesando siempre en nuestros amados usuarios, a partir de ahora, aus. Que alabados sean y protegidos estén de todo mal. Nos reciclamos y adaptamos al medio, con la esperanza de sobrevivir a los algoritmos cada vez más perfeccionados de la inteligencia artificial, pero sobre todo a la p***ta pandemia. He dicho bendita, he dicho bendita, amigos. Ahora toca que vosotros, oh aus. Que alabados seáis y protegidos estéis de todo mal. Respetéis el aforo limitado. Uséis solo los puestos de estudio habilitados, que tendréis que limpiar. Ah, se siente en casa, no, pero aquí sí. Que llevéis la mascarilla en condiciones. Ah, sí. No, así. Y corre, corre, que te corre para arriba cuando el bibliotecario llega y vas y te sube. No. Seguimos haciendo préstamo de portátiles. Y claro está, de libros y documentos. Solo que en Inter y en DEC requieren de cita previa por correo electrónico. No confundir con una cita ciegas, que esto llega a un buzón y luego podrá dar a confusiones y tiranteces. Las devoluciones las tenéis que hacer vosotros utilizando la pistola. La que lee el código de barras. Esta. Pi. No podéis acceder a las colecciones, pero nosotros sí. Así que pedid, pedid de los mostradores y os será concedido, como siempre. Oh, aus. Que alabados seáis y protegidos estéis de todo mal. Si necesitáis consultar algo que esté fuera de préstamo, un fondo antiguo, os apetecen unas colecciones especiales, unas tesis impresas, tenemos preparado un lugar para acogeros. ¿Qué tendréis que limpiar vosotros? Ah, se siente. Igualmente tenéis a vuestra disposición alguna de las ETES. Mi caza, teléfono. Ordenadores fijos. Ordenadores fijos. Fijos. Y materiales de trabajo. Solo algunos y en algunas divisiones. Preguntad, preguntad a los mostradores. La bibliotecaria somos buenísimas. Oh, aus. Que alabados seáis y protegidos estéis de todo mal. Seguimos ofreciendo nuestros contenidos digitales y nuestra atención online y telefónica para lo que necesitéis. La santa telefónica que alguien coja el puñeteo del teléfono. ¡Feliz día de las bibliotecas! Pero, papá de miseria esto, que es la fiesta de cumpleaños del tío Gelito, ¿qué es esto? Nos hemos quedado sin presupuesto. ¡Ah, se siente! ¡Feliz día de las bibliotecas!